bueno de nuevo moteros y moteras espero que estéis todo bien y aquí pues nada el grupo 125 lento vamos a dejar nuestro vídeo número 35 como siempre salimos de calmona pero comenzaremos a firmar desde aquí desde la plaza de toros de morón de la frontera y de aquí pues tomaremos una carreterita a la población de coripe esto es una carretera espectacular tanto de curva está bien de asfalto y nada nuestro objetivo principal es puede enseñar lo que es la playita de zara de la sierra lo que se encuentra en el área recreativa que se llama arroyomolinos y de ahí pues como vamos bien de tiempo pues saltaremos a grazalema y haremos también el puerto de su vida y bajada el puerto de las palomas así que quedaron a verlo que creemos que os va a gustar así que venga vamos al lío el puerto de las palomas y a las palomas y a las palomas así que es muy de la una paloma de la rontera y a las palomas y a las palomas y al sol y a las palomas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.